Que no, que no les iba a comprar, pero gracias a la hermana que dijo que le trajera. Los útiles de la nena, sí, allá se quedan en el colegio. Solo lo que les mandan son los cuadernos para hacer igual el nene. ¿Dónde están los cuadernos del nene? Los del deber. Entonces, ellos ya solo les mandan lo que son las tareas y ya se viene. Ya por la letra A. El nene. Ya por la letra A, ya está. Sus primeras letras van ya gracias a Dios. Y ahí estamos. Como le digo, yo le agradezco a la hermana Cristina. Por todo lo que hizo por mí y por mis hijos. Y yo se lo agradezco de veramente. Y a la doña Mari también que le voy a pagar el resto del comal. Bueno, esto es gracias a la coordinación de la hermana Cristina, ¿verdad? Sí. Y especialmente gracias también al grupo que conforma el grupo de oración. Madre sin clamor. Y que Dios les bendiga allá en New Jersey. Gracias ahí por el apoyo a Corina, a sus niños. Pues ahí están las evidencias de que... Están como ustedes lo pidieron. Sí. Ya lo están usando gracias a Dios. Ya mis niños hoy ya tienen sus maletines nuevos a seguir estudiando este año. Ella me había dicho, ¿verdad? De que yo se las comprara. Pero casualmente que ese día que nosotros fuimos a comprar las despensas, pues no me acuerdo que surgió, pero ya no nos dio tiempo de pasar por otras tiendas comprando los maletines. Entonces decidimos, ¿verdad? De que mejor Corina hiciera las compras. Porque pues ella es la mamá y sabía que es lo que ellos iban a necesitar y los útiles y todo eso, ¿verdad? Sí. Porque los colegios son bien diferentes a las escuelas públicas. En los colegios a veces piden bastante cosas. Piden bastante. Son nueve materias las que usan cada niño. Y más el paquete de libros. Y entonces ya ella se hace un... Al principio es muy costoso porque cuesta comprar los útiles. Mayormente ahorita que están a ocho cada cuaderno, están bien caros. Me los dejaron a seis quetzales porque iba a comprar cuatro combos. Gracias a Dios logré comprar todos los cuadernos y todo. Y como le digo, yo logré dejar el enganche de los libros. Que ya para mí ya va a ser un poco más, menos ya, para cancelar los demás. Bueno, también queremos aprovechar que estamos acá. Ahí miro que Levi tiene una bolsa tutro. Ahí vamos a ver de qué se trata, Mari. Está cansado, Levi. Aquí vienen unos focos grandes. Ah, me van a enfocar ahí. Meli, pues saca los mochiles. ¿Qué te viene? Sí, ya, Rafael. Siguen llegando los regalos. Siguen llegando los regalitos. Bueno, también queremos aquí saludar a... Dios bendiga a nuestra hermana María Ortiz. Ella me decía, verdad, que quería apoyar a Corina con este regalo que ven aquí. Y precisamente el día de ayer yo le contaba... Bueno, estábamos platicando y me dice, Mari, ya que usted anda allá haciendo compras, pues hágame el favor de comprarme dos. Dos hermosas licuadoras. Ay, ¿en serio? En verdad, Corina. ¿En serio? Ay, no, qué alegre. Mira, pues, por eso que Pablo te dice verdad y te aconseja y todas las personas no quieren que el día de mañana este local esté cerrado. Sí, es cierto. Porque las personas están poniendo algo para que tú te motive más y le eches más ganas. Tú decías en uno de los videos, yo quisiera comprarme otra licuadora porque a veces me piden una de una clase, otra de otra clase y pues tengo que ir a lavar el vaso para volver a hacer o esperar que salga. Mientras que ahora vas a tener dos más. Ay, qué bendición. Es una gran bendición, realmente. Qué hermosas están. Mire, Cori, lo que más deseaba, Dios. Sí, imagínense que yo, que yo, este, yo les decía yo a mi mami, fíjate mami, le dije yo, vamos hoy, le dije yo, logrando que vine hoy, voy a ir a averiguar, le dije yo. Y todavía me quedé yo pensando y le digo yo a la muchacha y no dan fía o le digo bien, me dicen. No, 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 y en eso me puse a pensar si me meto a fía o me va a salir muy cara, dije yo. Pero vengo otro día, señor, le dije yo, ya, primeramente, ya poco me va a faltar, le dije a mi mami. Y gracias a Dios, y mire hoy la bendición. Pues Dios bendiga, les cuento que pues este, este dinero, yo lo tuve que poner para comprarlas. Porque precisamente ella, cuando yo ya venía de regreso, me dice, Mari, al fin fue. Sí, le digo yo, pero usted como ya no me mandó el dinero para comprarlas, pues yo ya no la voy a comprar. Porque yo esperaba la foto del envío y pues no fue posible. Bien, Mari, desde ayer se la puse, pero yo no sabía que le tenía que mandar la foto. Porque yo cada vez que pongo para El Salvador, pues solo lo pongo, ya saben que lo puse. Ah, no, le digo aquí en Guatemala, pues me tiene que mandar la foto del envío, así lo podía sacar. Pero, no tenga pena, le dije, voy a ver aquí como hago para comprárselas. Y aquí está. Así es que, mana María Ortiz, muchas gracias por este regalo que usted le hizo a Corina. Estas licuadoras están valiendo, eh, no, estas no son, le dije, una facturita. Es que desataste la foto, tal vez se cayó allá. Estala, es un papelito como el otro. Sí. Lo estará bien, Tomar. Es que yo aquí la puse prensada, ven, en la bolsa. Ah, aquí está. Ahí está, aquí está, Lesslie. Es que yo siempre los meto ahí porque en mi mochila, tanto papelito que cargo que se me olvida. Así no se confunde también. Ajá, aquí está, mire. Aquí está, mira, Corina. 389 cada una. Aquí está. Están bien bonitas. Estas fueron compradas en Semaco. Y muchas gracias, hermana María Ortiz. Dios te la bendiga y a la hermana María Ortiz. Pues está muy preciosa la licuadora. Yo me siento muy feliz porque es como que si estuviera ahorita soñando, despierta, aunque imagínense que se ha hecho realidad mi sueño. Como le decía yo a Pablito, primeramente Dios voy a ver llana aquí, esto de aquí, de licuador, decía yo. Pero ahí sí con eso estaban en mis sueños todavía, pero hoy gracias a Dios a la hermana María se me hizo realidad mi sueño. Aquí están las rocas. Imagínense de que dos licuadoras son grandes. Puedes sacarlas, puedes sacarlas porque a mí me gusta que saquen las cosas para que miren que sí es licuadora, en verdad. Si no, una cajita va a ser. Así que saludito a Ana María, gracias. Ahí está Giovanni asombrado, que milagro esto. Sí, yo me pongo contento porque la licuadora que ella tiene, pues no aguanta deshacer el hielo. Los poquitos de hielo no los aguanta deshacer muy sencillo. Wow, son bien dobles. Es una gran bendición, Pablo. Qué bonita, miren, está bien bonita. Es para el filtro, pero no se puede usar el filtro porque es para licuador. ¿Y esto para qué es? Para tomar café. Para tomar un poquito de jugo. Don Pablo, don Pablo. Tienen molestad. Ah, es que es como una trompetita. No vas a pasar, pasen adelante licuador. Pasen adelante que licuados. Filtro dice, pero no dice cómo se usa. Aquí va a decir. Ah, Corina. Esto es así, eh. Seleccionar. Ah, no va. Tal vez. Es bien. Ah, bien, Corina. Aquí se echa la fruta y aquí saca. O sea que no sale el pozolerito, sale como bien. Ajá. Qué bonita, miren. Bueno, eso sí lo querés usar con esto. Mire, sí. Así porque aquí está, miren la foto. Aquí está la foto. Miren, queda ahí casa. O sea que cabal va a quedar la fruta y la leche. Ya. Ah, esas son para las cosas que tienen semilla. Ajá, como la fresa. Ah, como la piña tiene sus ojitos. Ajá. Yo no sabía de eso. No, pero muchas gracias. Sacá la otra porque tienes que mostrar todo. Que ahí viene. Que esa es la evidencia. Póngale ahí el vaso. Solo que ya sabes, Corina. Ya sabes. Ya sabes. Ahí está Giovanni, ¿no? Ya sabes que Giovanni. Es la chica Toni. Ya te va a dar tu consejo. Doña María ya lo conoce. Son locos. ¿Ya va? Ajá. Ya va a dar el consejo del día. Mira, eh. Mira, Corina. Ahí, Giovanni. Esa silla viene completa, miren. Miren. Qué bonita. Ahí está, ¿eh? Hoy sí se mira pura venta de licuados acá, a ver. Mira, mira, eh. Qué bonitas. Bueno, y fíjate, Corina, que surgió algo inesperado también. Te cuento. Sí, dígame. Ella había comprado dos licuadoras allá en Estados Unidos. Y surgió el asunto de que estaba tres horas para irlas a viajar hasta donde las iba a poner. Pero lamentablemente, ¿verdad? Ya surgió un accidente y, pues, quedó con mucho dolor en la cintura y no puede estar manejando por mucho tiempo. Entonces, fue la idea, ¿verdad? De que, bueno, ella las vio y las vio el precio en la tienda. Y, pues, me dijo, Mari, ahí compre de ese precio. Y aquí está. Ah, vaya. Gracias, hermana. Yo le agradezco mucho. María. María Ortiz. Dios me la bendiga. Muchas bendiciones. Están muy preciosas las licuadoras. Están bonitas. Nuevo diseño, sí, porque nunca había visto yo esta así con filtros adentro. Pues, están bien lindas. Dios me la bendiga y muchas bendiciones ahí. Gracias. Bueno, sí que, hermana María, muchas gracias. Hermana Cristina también, ¿no? Hermana Cristina. Sí. Y que Dios me les bendiga por apoyar a Corina. Y hoy más con ganas el supervisor va a estar detrás, detrás de este negocio. Pero el supervisor no pasa casi todos los días. Solo Dios me pasa. Pero miren, tengo un ojo que de adentro pasa. Todo, solo Dios me pasa diciendo, hey, Pablito. Sí, porque el supervisor tiene que vacío. No todos los días la voy a aburrir, ¿verdad? ¿A Giovanni? Ah, sí, es cierto. Pero hay que estar pendiente porque lo que queremos es que un día Corina salga adelante y quizá ya no sea solo una galerita, sino quizá es una casa más formal, pero todo depende de ella. Porque yo creo que las bendiciones ya llegaron, nada más es de que Corina diga, pues, a trabajar, se ha dicho. Tres, 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 tres velocidades tiene, también bonitas. Bueno, así que nos despedimos, gracias a todos. Gracias a todos, bendiciones. Ahí les vamos a compartir los videos mañana cuando esté. Tenemos que venir a tomar uno de estos. Uno de estos licuados, que rico deben de salir porque... ¡Gracias!